Debido a la ola delincuencial que se registra en el corregimiento Mariangola, jurisdicción de Valledupar, el próximo 14 de octubre se estará realizando un consejo de seguridad con las diferentes autoridades del departamento del CESAR. Vamos a estar presentes en ese consejo de seguridad en Mariangola, ya para el día 14, como gobernación del departamento del CESAR, como el gobierno lo hacemos mejor, hacemos presencia junto con el gobierno municipal de Valledupar, con el doctor Arturo Calderón Rivadeneira, que vamos a estar presentes. La idea es todos los efectos que generó el consejo de seguridad que hicimos aquí en Valledupar, donde la gobernación conminamos a la Policía Nacional, al Ejército, a la Fiscalía, y hoy precisamente hicimos un experimento el día viernes, que dio resultados, entre otras cosas. El día viernes pudimos evitar alrededor de unos 10 atracos con las personas que se capturaron en flagrancia, que salimos con Policía Nacional, con Fiscalía y con Ejército a las calles de Valledupar, donde la gente quiere ver a la policía. Y la herramienta que ha entregado la gobernación es precisamente para eso, en lo que tiene que ver con motocicleta, con lo que tiene que ver con los elementos necesarios para que la policía esté en la calle. Y desde la gobernación del departamento del CESAR, el señor gobernador, el doctor Andrés Mesa, lo que estructuró en ese Consejo de Seguridad, junto con el alcalde, es que la policía, una policía más visible. Y ahí estamos el día jueves, el día jueves por la noche, vamos a seguir haciendo los experimentos en cualquier barrio, sin avisarle a la comunidad que vamos a estar en los barrios, sin avisarle a los corregimientos, en qué corregimientos podemos estar. Y eso es lo que vamos a plantear en la reunión del día 14, precisamente en Marengola, para el elemento factor sorpresa, con el tema contra el aviato, en esos sectores, contra el robo en la carretera, en lo que tiene que ver con Bosconia, hasta Valencia, que se han realizado algunos hurtos en ese sector y obviamente vamos a estar presentes. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.